Bueno, buenos días. Empezamos esta segunda jornada de nuestro XX Congreso, Espacios Urbanos... ¿No? A ver, a ver, sonido. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora ya funciona? Sí, gracias. Bueno, empezamos nuestra segunda jornada de nuestro XX Congreso con el seminario técnico que ayer introdujo Pedro Acevillo. Empezamos el panel de ciudades y ciudadanía inteligentes que moderará a Dan Soria, alcalde de Durango. Los proyectos que se van a presentar, como ven en el programa, serán el proyecto de Smart City Protocol y Smart City Campus de Barcelona, que lo presentará el señor Miquel San Román. El proyecto de Ciudad Inteligente de Buenos Aires, ha venido Andrés Ibarra, ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Smart City de Málaga, que tenemos a Mari Carmen García de Málaga. Y el proyecto de Zaragoza, Manzana Manzana, que nos presentará Ángel Pueyo. Muchas gracias. No, no están... No, creo que no han aprendido. Muy buenos días. Muchas gracias. Pues ya se han presentado a nuestros panelistas y yo quiero darles a todos la bienvenida, darles a ustedes la bienvenida. Vamos a escuchar un tema sumamente interesante, que es el tema de ciudades inteligentes con algunos proyectos que han venido desarrollándose en las ciudades de nuestros panelistas. Además, quisiera iniciar con una breve exposición de cada uno de ellos, si les parece bien esta mecánica, tal vez cinco o diez minutos cada uno de ustedes, y que podamos, dependiendo del tiempo, yo sé que nuestro amigo Pedro Acevillo siempre es muy estricto con los tiempos. Trae una campanita y siempre nos suena cuando ya es hora. Entonces, si nos sujetáramos a esos tiempos, entre cinco y diez minutos, tendríamos la oportunidad de, al final, hacer una pequeña, muy pequeña ronda de preguntas y respuestas. De no ser así, estaríamos concluyendo con la participación de nuestros panelistas. Entonces, agradezco mucho y le pido su exposición a nuestra amiga de Málaga, para que, Mari, para que podamos iniciar esta ronda de exposiciones. Adelante, Mari. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al CIDEU, especialmente a Maravillas y a Pedro, la invitación para estar aquí. Y darle las gracias también a todo su equipo por todas las facilidades y ayudas que nos han prestado, tanto en la preparación como durante la celebración de este evento. Quisiera también agradecer, bueno, felicitar más bien al CIDEU, a todos nosotros, por los veinte años, que tenemos la suerte de volver a estar aquí en Barcelona y poder, pues, todos juntos evaluar lo que han sido estos años de cooperación y de trabajo en red. Y, bueno, por lo que vimos ayer en la Asamblea, creo que vamos por buen camino. Me van a permitir que muy brevemente les exponga el proyecto que llamamos Smart City Málaga. Es un proyecto que se inició ya hace tres años, con idea de que durará cuatro. Y su objetivo fundamental es modificar los hábitos de consumo energético de la población malagueña. ¿Por qué? Porque creemos realmente que el objetivo que se plantea para el 2020 de reducción de las emisiones, de ahorro energético, de eficiencia energética, es muy importante que vaya acompañado de una concienciación ciudadana y de un cambio de mentalidad y de uso de la energía. Por tanto, este proyecto es un proyecto de concienciación, sobre todo del ciudadano, y de mejora de nuestra red energética. Es un proyecto que llamamos Living Lab, es decir, de laboratorio. Solamente se ha implantado en una zona de la ciudad, pero nuestro objetivo final sería poder implantarlo en toda la ciudad. Es un proyecto integral que lo diferencia de otros proyectos de eficiencia energética de Smart City, porque abarca fundamentalmente seis ámbitos. Otros proyectos abarcan uno o dos de estos ámbitos. Los seis ámbitos que abarcan, no sé si se distingue un poco en ese dibujo, pero básicamente tiene una pata dedicada a la telegestión, que en el año 2018 será obligatoria en España la telegestión. Es decir, que existan unos controladores inteligentes e individualizados en las viviendas que permitan su control a distancia. Tiene una pata de automatización en media y baja tensión, que es lo que se ha hecho en el ámbito de nuestro proyecto Smart City en un primer momento. Tiene otra de mejora del alumbrado, que incluye poco a poco el cambio de las farolas de halogenuros a LED y el almacenamiento de la energía que pueden desarrollar una serie de farolas de microgeneración eólica que se están instalando en la ciudad. Luego hay otra pata de eficiencia energética, que es la que más afecta a los usuarios y a los hogares, que explicaré un poquito más adelante. Una pata dedicada a los vehículos eléctricos, cuando los protocolos querían falta, la carga, sobre todo, de vehículos eléctricos, y otra de generación distribuida. Es decir, de acumulación en estas baterías y de generación en distintas zonas de la ciudad y de acumulación en estas baterías para su posterior uso. Bueno, la pregunta es por qué en Málaga. Claro, porque a cualquiera le gustaría tenerlo en su ciudad. En principio es un proyecto que Endesa, que es la empresa energética, pues se estaba intentando localizar en algunas zonas del mundo. De hecho, solamente hay seis proyectos de estas características en el mundo. ¿Por qué lo situaron en Málaga? Bueno, pues según nos dicen ellos, por el gran potencial de crecimiento que tenía nuestra zona, por sus amplias capacidades tecnológicas. Tenemos una universidad especializada en ámbito tecnológico y además numerosas empresas que trabajan en este sector con un parque tecnológico de Andalucía instalado en nuestro territorio. Y luego el apoyo decidido de las administraciones, tanto nacional, regional como local, porque el proyecto se instalara. Además, ellos analizaron sus redes eléctricas y comprobaron que en Málaga la red eléctrica existente ya estaba en buenas condiciones, por tanto, la inversión que iban a tener que realizar no iba a ser tan alta como podía ser en otros sitios. Además, la ciudad en concreto, desde hace ya muchos años, viene trabajando en buenas prácticas energéticas, no solo participando en redes y en congresos internacionales para estar al día de todas las últimas tecnologías, sino también había ya realizado inversiones como un centro de control de tráfico, sistemas integrales de acceso al casco histórico, alumbrado público, punto a punto, red semafórica, telegestión energética, es decir, que ya existía una base y una agencia de la energía municipal que estaban trabajando en todo esto. Parque Solar Municipal, una normativa, en fin, digamos que había un caldo de cultivo suficiente como para lanzar el proyecto. Por tanto, Endesa, como digo, organiza un consorcio con otras empresas, líderes en el sector energético y en las nuevas tecnologías y con ellas crea una serie de grupos de trabajo y se solicitan, lógicamente, fondos para conseguir que este proyecto llegue a materializarse. En total, en cuatro años que duraría el proyecto, era una inversión de 31 millones de euros. Todos los participantes en el consorcio, Endesa, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio, a través del CEDETI, Centro de Desarrollo Tecnológico e Investigación, invierten en el proyecto. De esa manera, bueno, pues se cumple lo que en la ciudad venimos intentando trabajar desde hace años, como decía, que es conseguir que nuestra ciudad sea una ciudad más sostenible. Y se ponen como objetivos de este proyecto alcanzar en el año 2020 la ahorro energético del 20%, la reducción de las emisiones de 6.000 toneladas de CO2 al año y un aumento del consumo de las energías renovables. Esta es la zona donde se desarrolla el proyecto, esta es la zona oeste de la ciudad, al final ya casi de nuestro término municipal, y abarca aproximadamente unos 4 kilómetros cuadrados. La población que hay ahí son unos 50.000 habitantes, de los cuales pues hay 10.000 clientes que aproximadamente vienen a ser todos los de la zona. Clientes me refiero de la compañía eléctrica Endesa. De estos 13.000 clientes, pues, bueno, las rayas que se ven ahí no se ven muy bien, pero bueno, básicamente todas esas líneas que se ven de colores son las inversiones que se han hecho para automatizar la red. Y para establecer estos 72 centros de transformación comunicados, 7.000 contadores inteligentes y crear todo un despliegue de iluminación pública que se permite el telecontrol. Dentro de este espacio, me parece que quizá lo más interesante, perdón, lo más interesante es lo que les comentaba de que los consumidores, al contar con estos contadores inteligentes, han hecho una muestra de 50 de estos clientes que tienen en su hogar, bien en su ordenador o bien en su smartphone, la posibilidad de controlar su consumo diario por horas. Entonces, pueden analizar perfectamente dónde están sus picos de consumo eléctrico. De manera que pueden llegar a un acuerdo con su compañía comercializadora, llegar a un compromiso de reducción de ese pico y permitir que la tarifa a la que se han dado de alta sea reducida. Es decir, que si han dado de alta 1.300 kilovatios, pues pueden reducir a lo mejor hasta 500 si son capaces de ese pico que tienen a lo largo del día reducirlo. Entonces, eso le interesa tanto al consumidor, porque reduce anualmente su tarifa, lógicamente, como a la compañía suministradora, porque no tiene por qué tener preparado el servicio para dar tanta producción energética en un momento determinado. Entonces, eso en el usuario se traduce que, aparte de verlo en su smartphone, tiene en su casa unas regletas de las que tenemos todos para colocar los enchufes. Cada regleta tiene seis enchufes y esos seis enchufes se programan y cada uno de los enchufes le puedes decir si el consumo que vas a realizar en ese enchufe es para, por ejemplo, ocio, porque vas a conectar tu Wii, o es para alumbrado, porque tengas una lámpara, o es para un electrodoméstico, porque tengas una lavadora. De esa manera también puedes hacer un análisis del consumo energético que haces en tu casa por temas. Pues para ocio dedico tanto, de, no sé, un 8%, electrodoméstico es un 20%, alumbrado un 5%, en fin, puedes ir controlando también la temática a la que dedicas tu consumo. Y, además, a distancia, es decir, desde el móvil, puedes en un momento programar el encendido o el apagado del aparato que está en esa regleta. Por ejemplo, pues, pones la lavadora, te vas y lo programas y cuando llegas a casa, pues ya tienes la ropa lista para atender o para la secadora, ¿no? Entonces, eso es un producto que están ellos, digamos, probando, que la idea sería que si el usuario, estos 50 usuarios que lo están probando, lo consideran útil, pues lo lanzarían al mercado para que se extendiera al resto de usuarios. Además, también lo hacen para… La muestra tiene un hotel y un hospital. Y ahí es donde, por lo visto, está siendo mucho más interesante todo este análisis. Había un supermercado, me contaban que detectó que en uno de los frigoríficos que tenía una puerta corredera, cuando abrían y cerraban esa puerta, a veces no se quedaba suficientemente bien cerrada, con lo cual tenía un consumo energético altísimo. Y prácticamente, al mes o dos meses de estar analizando el tema, detectaron el fallo, cambiaron la puerta y su consumo se ha reducido, pues, prácticamente al 80%. Así que, bueno, creo que a nivel de eficiencia energética es muy interesante todo este tipo de pruebas que están realizando. Luego, aparte, para el ayuntamiento también es muy interesante porque va a transformar lo que es la gestión municipal. Ahora mismo, cada vez que se produce cualquier fallo en el alumbrado, hay que estar mandando un equipo, detectar dónde está la avería. Ahora, con toda la automatización que se está haciendo y la telegección, lo que permite es detectar dónde está la avería y el propio sistema hace un bypass que permite aislar la avería y seguir dando el suministro. Y, tranquilamente, pues, se puede ir a reparar lo que se ha estropeado, pero no se deja de estar encendiendo las farolas o dando el suministro eléctrico correspondiente. Luego, además, como decía, hay un sistema que se ve aquí abajo de implantación de farolas que funcionan por energía eólica. Tienen unos molinillos que van dando vueltas y van generando una electricidad que se acumula en una serie de baterías y luego esas baterías permiten que se enciendan las luminarias cuando llega la noche. Además, son farolas LED que saben que es la mejor tecnología que hay ahora mismo y la de menor consumo. Luego, aparte también, digamos, luego, aparte también, todos estos sistemas se están informatizando, se están actualizando los software y permiten la programación prácticamente minuto a minuto de todos los sistemas no solo de alumbrados, sino de paneles solares que hay en la zona, de colegios y instalaciones municipales. Todo eso se puede ya controlar a distancia y puedes encender, apagar. Por ejemplo, por la noche se pueden mantener encendidas a un lado de las farolas de una carretera, apagar el otro o, en fin, se puede hacer un poco de todo para mejorar esa eficiencia. De hecho, bueno, hablando con el responsable de la agencia de la energía, me decía que ahora mismo están detectando que los consumos han descendido en algunos casos hasta un 80% en determinadas zonas de la ciudad. Con lo cual, pues claro, eso supone un gran ahorro para el municipio. Bueno, ¿por qué nos parecía que este proyecto es realmente estratégico para nuestra ciudad? Voy cortando, es lo último. Pues, fundamentalmente, para nosotros está suponiendo una gran proyección internacional, porque, como decía Sol, hay seis experiencias de este tipo en el mundo, en Estocolmo, en Dublín, en Malta, en Dubái, Colorado y Málaga, de Smart City energética, como digo, integral. Claro, eso supone que nos reconocen como... Y cumplimos así con el Plan Europeo del 2020-2020. Otros proyectos, como decía, que están viniendo a la ciudad por esta cuestión es el Green Emotion, que lo que pretende es generar esos protocolos a nivel europeo de vehículos eléctricos, tanto de estandarización del vehículo como de la carga, porque no sé si saben que los sistemas de carga no están homologados. Entonces, aunque haya electrolineras, a lo mejor llegas con el vehículo y no lo puedes cargar porque tu batería no está preparada para esa electrolinera o el cargador no engancha con tu vehículo. Y otro proyecto, que es el Centuol, que es un proyecto japonés que va a llevar a la ciudad 220 puntos de carga y 200 vehículos eléctricos que ya se van a implantar este año y van a empezar a funcionar en la ciudad. De manera, pues, que vamos a ver efectivamente si son o no eficientes, porque los vehículos suelen tener 100 kilómetros de autonomía, bueno, pues, se van a ir instalando distintos puntos y se va a ir analizando. Pues ya está, con esto, cualquier cosa, si al final queda tiempo, siempre va a su dispositivo. Vamos a un aplauso, muchas gracias, gracias por la participación. Gracias. Pues ella ha expuesto este proyecto de Smart City en Málaga. Quiero puntualizar cuatro cosas de esta participación sería como al final hacia sus conclusiones, ha dado los detalles, sería llevar a la práctica el Plan 2020 de la Unión Europea, hacer partícipe a los ciudadanos de los cambios diarios, es decir, de los cambios cotidianos de su vida y de mejora de su vida y que lleva la ampliación de las nuevas tecnologías, también crear una imagen mundial de marca de ciudad innovadora para Málaga, desde luego que tener un posicionamiento y realizar alianzas estratégicas con el sector público y sector privado en un campo del futuro. Entonces, este es el proyecto que nos ha expuesto de Málaga, de esta ciudad. Ahora quiero pues pedirle a nuestro amigo de la localidad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que nos haga favor de hacer su exposición, él es Ángel Campos, Andrés Ibarra, perdón, ministro de modernización de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Les pido un aplauso para él. Gracias. No me tomen el tiempo todavía porque tengo que contar la presentación acá, así que no sé los organizadores, pero no está. Un segundito. Bueno, aprovecho mientras tanto primero de agradecer a SIDEU, un placer compartir con todos ustedes este momento. la presión por el tiempo de la presentación es bastante alta, ustedes no se dan cuenta, pero acá estamos presionados, nos llevan ahí el tiempo, así que vamos a hacer lo posible por hacer lo más rápido que podamos la presentación. Más que nada nosotros desde Buenos Aires lo que queremos compartir con ustedes es un modelo de gestión, queremos compartir lo que estamos haciendo en materia de modernización en donde específicamente el concepto de ciudad inteligente es uno de los ejes de la modernización. Yo voy a dedicar unos minutos nada más a ponerlos en situación de lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo actuado hasta ahora porque estamos en el segundo periodo de gestión de renovación, nosotros empezamos en diciembre del 2007 la primera gestión del ingeniero Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mandato que se renovó en agosto, en elecciones de agosto del año pasado con el 64% de los votos a favor de una renovación del mandato y estamos en el segundo periodo de gestión, habiéndose creado en ese momento el ministerio de modernización que dirijo yo y de lo que queremos es compartir justamente esta experiencia de gestión. Primero en términos de algunas cifras de la ciudad de Buenos Aires es la capital de la república, son 200 kilómetros cuadrados, una población de casi 3 millones de habitantes con una densidad importante, más de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, un producto bruto de más de 70.000 millones de dólares y con un producto per cápita de 24.000 dólares por habitante. Yo les voy a dejar la presentación pero voy rápido a efectos de poder darle un marco a la misma. Ahí hay algunos datos comparativos de lo que es en la Argentina, Buenos Aires es la segunda ciudad en términos de producto bruto con el 23% de incidencia, acá está el producto per cápita, un poco la estructura con una población de 20 a 59 años que está en el 55% del total de la población. Los medios de transporte, para que tengan una idea, un total de usuarios de 4 millones de usuarios por día en los distintos medios de transporte de la ciudad. También es muy importante esto y vamos entrando al concepto de ciudad inteligente, son los accesos a internet y en particular lo interesante es esto, ahí ven en primer lugar CABA es ciudad autónoma de Buenos Aires, la primera de ellas que son casi 2.500 personas por acceso y algún comparativo con otras ciudades en el mundo, o sea realmente la ciudad de Buenos Aires en Argentina tiene una altísima proporción de lo que es accesos por internet por persona. Entrando en sí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenemos un universo, una población, una cantidad de empleados de casi 125.000, ahí tienen la estructura, casi 50.000 son docentes, el resto son profesionales médicos y más de 50.000 lo que llamamos escalafón general que son los empleados administrativos de la ciudad. Digo esto porque va a ser importante cuando yo les comente el plan, los distintos ejes del plan de modernización que tienen en cuenta estos factores. La estructura tenemos 1.500 edificios en educación, 1.458, 177 edificios que administran la salud de la ciudad de Buenos Aires y 223 edificios administrativos. Como les decía, este es el segundo mandato, en el primer mandato se han llevado una cantidad de acciones como señalamos ahí, había durante muchos años en la ciudad de Buenos Aires fueron épocas de desinversión, entonces hubo que en el primer, en esta primera etapa de gobierno enfocar o focalizar todo lo que tiene que ver con necesidades urgentes y postergadas, entonces hubo muchísima inversión que tuvo que ver con la infraestructura en general, acá les señalo algunos ejemplos que se llevaron adelante como temas de infraestructura de entubamiento en el Arroyo Maldonado, el plan Sarmiento en Educación, Teatro Colón, Policía Metropolitana, creamos la Policía de la Ciudad, en la Argentina existía la Policía Federal que era del Estado Nacional y al dársele autonomía a la ciudad de Buenos Aires se creó una policía hace 80 años que en la Argentina no se creaba una policía y esto se creó un par de años atrás. Algunas imágenes de esto en lo que es infraestructura, el Arroyo Maldonado, muy importante por la problemática de inundaciones en la ciudad, fue una inversión de más de 400 millones de dólares, imágenes, en lo que es educación llegamos hoy a 600 escuelas, 6.000 aulas, 160.000 alumnos y 16.000 docentes con una computadora por alumno, es una netbook, están conectados desde la escuela y desde su domicilio a través de un esquema de WiMAX. Algunas imágenes. Teatro Colón es una de las óperas más importantes del mundo. Terminamos las obras, bueno, por supuesto, ahora continúan algunas obras de ampliación, pero logramos inaugurarlo en el año 2010, en mayo del 2010, con una inversión también de más de 100 millones de dólares. Lo que les decía de la Policía Metropolitana, hoy tiene más de 3.000 efectivos, móviles nuevos y con alcance en distintas comunidades dentro de la ciudad. En salud lo mismo, un programa de cobertura porteña para más de 100.000 beneficiarios, bajamos la tasa de mortalidad infantil y se hicieron una cantidad de obras de remodelación bastante importante. La ciudad tiene 33 hospitales que administran en toda la ciudad de Buenos Aires. Y esto es una, nada más que un resumen del cuadro de inversiones, lo que llamamos PPI es el cuadro de inversiones, estamos hoy en 1.100 millones de dólares de inversiones para el presupuesto 2012 y en el año 2005 este nivel era de 100 millones, o sea, hemos multiplicado por 10 el nivel de inversiones que se hacía en la ciudad de Buenos Aires. Esto también, obviamente, producto de una política tarifaria y de actualización de impuestos importante. Bueno, acá decimos impulsando la modernización. En este periodo se creó el Ministerio de Modernización y que entendemos por modernización. Lo que mencionamos allí es evolucionar hacia el uso de nuevas tecnologías con el objetivo de dar mayor agilidad y transparencia a la gestión, mejorar los procesos, mucho en procesos para tener una organización más eficiente, mejores servicios y mayor información. Y van a ver que uno de los capítulos importantes es el de la información, lo que llamamos gobierno abierto. si uno pudiera sintetizar, hay tres componentes que hacen al concepto de modernización que son los que ven allí. Primero, es la valoración de la cultura de la organización, o sea, las personas. Segundo, los procesos. Y tercero, la incorporación de tecnología. La tecnología sola no nos resuelve el problema. Trabajar en recursos humanos solo, sin tecnología, tampoco. Y si no trabajamos en procesos, estamos, como decimos nosotros, haciendo parches. Así que son los tres elementos que tenemos que enfocar de manera de la organización. Esto, bueno, obviamente, nos daría agilidad y transparencia, mejores servicios y sobre todo en el marco de más participación ciudadana, que es lo que estamos buscando. Bueno, son imágenes gráficas de la cultura del expediente a la mejora continua, de la atención escasa, o sea, con escasa información y despersonalizada, la atención personalizada. Y por supuesto, la línea colorada es que en la medida que uno va incorporando tecnología, la posibilidad de crecimiento en materia de inversión es fenomenal, porque la capacidad de almacenamiento, de velocidad, de gestión, etcétera, es muy importante. Bueno, nuestro plan. Primero, esto se va cortando, primero, nos planteamos una visión, que es esa que tienen allí, que se ha reconocido por llevar adelante una gestión de gobierno que brinde servicios de calidad de forma simple, eficiente y moderna, y de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos y de sus propios empleados. Sí o sí, esto es con los recursos humanos adentro, es la única manera de poder movilizar una organización para que termine dando servicios de calidad hacia los ciudadanos. Mirando un poco casos en el mundo, estos son los seis conceptos que caracterizan a la misión de una administración moderna, próxima, integradora, innovadora, transparente, eficaz y eficiente. Y ahora sí, lo que planteamos fueron cuatro ejes de trabajo. No debemos disociar que tienen que estar integrados y son esos que ven allí. Primero, el eje del capital humano. Cuando digo cuatro ejes de trabajo, quiere decir que se están trabajando en estos ejes y en proyectos de inversión que tienen que ver con los cuatro ejes. Capital humano, mejoras de la administración, lo que sería el back office de la administración, los procesos internos de la administración. Ciudad inteligente, ven allí que es uno de los capítulos relevantes, pero es uno de los capítulos. y el eje en materia de información. Estos son los cuatro ejes del plan. Y yo ahora lo que les voy a contar son algunos de los proyectos referidos a cada eje. Con eso les doy un panorama general del plan y por supuesto después estoy a disposición de ustedes. En lo que es, no me voy a detener, esta es la definición de cada eje. En capital humano estamos trabajando en varios proyectos que los consideramos proyectos de modernización por las características que los mismos tienen. A la derecha el primero es el de la carrera administrativa, le estamos dando al personal del gobierno una carrera, al personal que viene de años, una carrera administrativa con funcionalidades, escarrafonamiento y mecanismos de crecimiento. Una carrera gerencial, creamos toda la estructura de mandos medios que no existían, programas de formación continua con el instituto de capacitación, tenemos un instituto que capacita a más de 30.000 personas que pasan por sus aulas todos los años y esto es tan importante, les repito tal vez, pero vale la pena, como incorporar tecnología, porque si no capacitamos al personal no estamos en línea con la innovación tecnológica. En paralelo, los conceptos de responsabilidad social hacia adentro del personal, todo lo que es contención, apoyo en los mecanismos jubilatorios, etcétera, un programa de jóvenes profesionales y todo el tema de servicios y beneficios a los empleados, por ejemplo, hemos lanzado una tarjeta de beneficios para el personal de la ciudad, entonces, todo esto, esto es un resumen de las iniciativas o proyectos que tienen que ver con el eje del capital humano que acompaña el proceso de modernización. El segundo eje que les decía es el de las mejoras en la administración, o sea, todos los proyectos que tienen que ver con el back office de la administración, entonces, ahí estamos trabajando entre otros en estos proyectos, el de compras electrónicas, el gobierno va a terminar este año haciendo todas sus compras de insumos por internet, todas las áreas y en todos los tipos de compras, el de expediente electrónico, también estamos incorporando paulatinamente los distintos tipos de expedientes o temas a través de expediente electrónico, eliminar el papel, el tercero, lo que es la mesa de entrada única y en línea que tiene que ver con la centralización y monitoreo del seguimiento de expedientes, y el sistema de liquidación de haberes y gestión de recursos humanos que es un sistema meta 4 que se usa en muchas administraciones en el mundo y que tiene que ver con la innovación en esta materia que uno le permite gestionar los recursos humanos de una manera más ágil, eficiente, etcétera. Estos son algunos de los proyectos en mejoras de la administración. Ciudad Inteligente, y en esto, por supuesto, hay proyectos como el de la colega tan interesante, el de la colega de Málaga, hay proyectos específicos, nosotros como ministerio actuamos transversalmente en todo el gobierno, entonces lo que hacemos es ayudar en la definición de funcionalidades y colaborar, porque la agencia de sistemas y de tecnología depende de nuestro ministerio, entonces le damos soporte tecnológico a todas las áreas de gobierno, entonces en ese sentido hay una cantidad de proyectos que tienen que ver con distintas áreas de gobierno, por ejemplo este, estamos lanzando lo que llamamos una tarjeta única social que es la que va a administrar todos los planes sociales que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires maneja 67 planes sociales junto a otros planes en materia de educación y en materia de salud con más de 200.000 hogares que ven beneficiados de esos planes y todo esto lo vamos a administrar con lo que llamamos una tarjeta única para poder centralizar y manejar toda la operatoria. En lo que llamamos gobierno inteligente tenemos varios proyectos, informatización del gobierno civil, del registro civil, todo lo que llamamos Buenos Aires fácil que son los trámites en línea y vamos a ver no solo los expedientes internos sino que la gente en sus reclamos va a poder hacerlo también por internet y monitorearlo, monitorear dónde está su expediente, un sistema del SUACI que es un sistema de atención de reclamos y atención ciudadana, la inscripción escolar en red también y por internet y todo el servicio de turnos hospitalarios como la ciudad maneja 33 hospitales y viene gente de todo el país y de países vecinos a atenderse en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una problemática seria en materia de turnos hospitalarios y estamos implementando un sistema de turnos para que la gente no tenga que hacer colas y pueda y pueda ser atendida en fecha a partir de la solicitud del trámite por internet también en lo que es espacio público y transporte o tránsito tenemos mapas de corte wifi en espacios públicos terminales de autoconsulta para también tramitar para que el ciudadano en distintos lugares en shoppings etcétera pueda tramitar paradas de metrobús inteligente entre otros proyectos que hacen a la modernización en esta materia en este eje y por último en el eje información lo dejo para el final pero tal vez sea uno de los más importantes el concepto de gobierno abierto que hace a la transparencia y a la participación ciudadana ahí nosotros tenemos varios proyectos desde la nueva web hasta distintas aplicaciones mapas interactivos y todo el concepto del último que ven allí de Buenos Aires gobierno abierto que es la publicación de lo que llamamos datasets o grupos de información a efectos de propiciar los el trabajo y la participación ciudadana de emprendedores para realizar aplicativos no solo el gobierno sino el sector privado y de esa manera beneficiar a la ciudadanía con el desarrollo de aplicaciones estamos lanzando la semana que viene un evento de gobierno abierto el primero en donde el jefe de gobierno firma un decreto que propicia esto a nivel del gobierno y lanzamos los primeros 33 datasets o grupos de información en donde hay todo un mecanismo de actualización y confiabilidad del dato que es un elemento fundamental algunos ejemplos nada más para que vean digamos la realidad estamos trabajando en esto mapas georreferenciales en gobierno abierto lo que les decía inclusive hackathons entre mayo y julio vamos a hacer una serie de hackathons en donde sobre todo los jóvenes tecnológicos trabajan y participan y desarrollan y esto le da mucha agilidad a todos los mecanismos de participación ciudadana bueno y para cerrar en el fondo nosotros en este cuadro ahí ven cuatro cuadrantes sintetizados allí el objetivo que tenemos es pasar desde un nivel uno todas las administraciones sabemos y tenemos operatorias que están a veces en un nivel muy básico por eso el nivel uno lo describimos como una operación manual con procesos básicos y a veces muy encriptados y con una baja participación ciudadana el objetivo es ir transitando los distintos niveles y llegar al número cuatro que ven aquí a la derecha abajo que es una relación interactiva y transaccional de open data o sea de gobierno abierto y en una ciudad inteligente o sea es ir pasando de una administración de procesos muy básicos a procesos altamente electrónicos y con una alta participación ciudadana entonces yo diría esto es una manera de sintetizarles la visión que tenemos respecto del modelo de modernización que estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires muchas gracias gracias a Andrés Ibarra ministro de modernización de la ciudad de Buenos Aires Argentina quiero comentarle a Pedro a Maravillas que hicimos la tarea entonces traemos tres líneas que sintetizan este documento que ha presentado Andrés se la leería la primera de ellas es reforzar la transparencia del gobierno mediante la publicación de información sobre su gestión favoreciendo el vínculo con la ciudadanía promover programas en ámbitos de espacio público tránsito salud medio ambiente y sostenibilidad entre otros para lograr una ciudad más eficiente y saludable que permiten que Buenos Aires sea una ciudad inteligente y desarrollar una ciudadanía con mayor autonomía al facilitar la realización de trámites notificaciones reclamos y solicitudes a través de la web ese es a muy grandes rasgos abreviando el tema del tiempo el proyecto que nos presenta el día de hoy Andrés Ibarra ministro de modernización de la ciudad de Buenos Aires Argentina pasaríamos a continuación nuestro amigo Ángel Puello Campos quien es director del departamento de geografía y ordenación del tránsito de la universidad de Zaragoza entonces le damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida adelante Buenos días buen día en primer lugar quisiera agradecer al CIDEU por la invitación para presentar este proyecto nos estamos trabajando desde hace 15 años con que era mi maestro el doctor Calvo Palacios con la oficina de planificación de Ebrópolis de la ciudad de Zaragoza y entonces bueno en cierta medida lo que vamos a ver es una herramienta de trabajo para el análisis de lo que sería esta nueva territorialidad que sean los espacios neoterciarios bien en primer lugar por qué el Zaragoza Manzana Manzana en cierta medida hay que tener en cuenta que las tecnologías y las herramientas de trabajo también han evolucionado en cierta medida también hay que pensar que los modelos de gobernanza que tienen que llevar los ayuntamientos y las municipalidades obligan un poco a acercar la información al ciudadano también obligan un poco a reflexionar cómo podemos realizar análisis mucho más finos que nos ayuden a ser mucho más equitativos mucho más sostenibles y que pensemos que en una situación en estos momentos sobre todo en nuestro país de crisis hay que ayudar a la sostenibilidad territorial en cierta medida eso nos lleva a plantear que con el cambio tecnológico y con la disponibilidad de estas herramientas pasamos de lo que sería ese espacio real el espacio físico a lo que nosotros llamaríamos un espacio aumentado neotrariario en el que ustedes en estos momentos están conmigo físicamente pero muchos también están vinculados virtualmente con sus países y están intercambiando información próxima y lejana luego hay que tener en cuenta otra cuestión en estos momentos más del 80% de las transacciones tecnológicas y digitales que se están realizando se realizan incluso en los países anglosajones o nórdicos que digamos que consideramos que son más fragmentados y más avanzados en 10 kilómetros prácticamente estamos hablando que en torno a nuestra ciudad estamos utilizando todas estas herramientas neotrariarias y por lo tanto esa globalidad tiene también una importancia local en cierta medida la representación de los espacios aumentados neoterciarios nos están ayudando un poco a lo que sería solucionar toda una serie de problemas que en esta sociedad local nos estamos planteando tenemos que ser participativos más sociales tenemos que trabajar con la información no solamente del momento sino también temporal estamos generando unas nuevas dimensiones tridimensionales ya no solamente son físicas sino también son los datos digitales nos tenemos que adaptar pero tenemos que ser agregativos en cierta medida por lo tanto la Zaragoza Manzana Manzana es una herramienta más de lo que sería ese modelo de neoterciario ¿qué hemos hecho? en cierta medida lo primero que nos interesaba era evaluar la proximidad a la población de los equipamientos y servicios atención en estos momentos no solamente es la población en general podemos segmentarla podemos analizarla teniendo en cuenta las características y necesidades y podemos valorar los equipamientos en el proyecto Zaragoza Manzana Manzana fundamentalmente como pueden ver se han trabajado lo que serían grandes grupos de equipamientos y servicios como zonas verdes comerciales culturales sanitarios educativos pero a continuación lo que hemos descendido es analizar cada uno de esos equipamientos con mucho más detalle por ejemplo dentro de lo que serían las zonas verdes no solamente hay que ver si es una zona verde si es una zona verde que tiene equipamiento y es un gran parque por lo tanto tiene una utilidad para toda la ciudad o es un espacio jardinado o aquellos espacios de relación que son zonas verdes pero que nos están creando una comunicación y unas nuevas relaciones y un fomento y una potenciación de los servicios de la seguridad ciudadana etcétera de la misma manera con todos los otros equipamientos esto es muy interesante porque nos permite como hemos dicho anteriormente segmentar lo que sería el análisis de los servicios a la población ¿cómo se ha trabajado el Zaragoza Manzana Manzana? es cierto que se partía ya desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde las instituciones públicas pues de unas décadas anteriores es que se ha ido generando la preparación de la información en cierta medida lo primero y lo más importante es la selección y codificación de la información existe en estos momentos en casi todas las administraciones públicas la información la cuestión es generar los cauces para que esta información fluya y se estandarice de tal manera que pueda ser compartida y comparable no solamente por las administraciones sino también para uso de los ciudadanos en cierta medida lo que hemos hecho ha sido una primera fase de sistematización y no solamente buscando la información sino también organizándola y estructurando de acuerdo a planos más generales en este caso aquí ponemos que se organizó la información de equipamiento locales porque el Ministerio de Política Territorial del Gobierno Español es uno de los que ha sistematizado el acceso desde hace más de 25 años y lo que nosotros nos interesaba era que la información de la ciudad de Zaragoza pudiera ser comparable no solamente con otras ciudades españolas sino también con su entorno para luego planificar políticas metropolitanas la siguiente fase que fue más interna dentro del grupo de investigación con el inestimable apoyo de Brópolis ha sido la georreferenciación la representación y el cálculo de los indicadores ahora veremos los resultados esto que nos suponía nos supone un sistema relativamente sencillo existen muchas herramientas aquí se utilizaron algunas herramientas de mercado pero actualmente para prácticamente todas las administraciones existen software libre que podrían ayudar a poner en marcha esta herramienta sin las necesidades muchas veces de costes económicos muy altos entonces en primer lugar lo que se trabajó fundamentalmente fue gestionar una base de datos con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza se trabajó con la base cartográfica que nos dispuso el área de urbanismo y a partir de ahí nosotros lo que fuimos fueron generando una serie de mapas para obtener lo que serían esos indicadores finales de entrada unos mapas muy sencillos pero que nos pueden ayudar a analizar la proximidad aquí tenemos un ejemplo en este caso son los puntos wifi públicos de la ciudad de Zaragoza aquí hemos representado fundamentalmente el centro de la ciudad ¿por qué pusimos esto? porque en cierta medida bueno uno de los planteamientos que tenía el Ayuntamiento es crear una red wifi continua que permita al ciudadano interactuar a través de un servicio público digital ¿qué ocurre? que claro tenemos una serie de cobertura que son 60 y 80 metros y nosotros quisimos valorar dentro del espacio que estaba totalmente cubierto cuáles sean los elementos que nos estaban planteando rupturas de esa red entonces como pueden ver hay calles que realmente no tienen totalmente cobertura y luego nos interesaba en el lugar cuál era en el conjunto de la ciudad de Zaragoza el sistema de cobertura bueno pues en este caso por ejemplo rápidamente sabemos que tenemos dos puntos 246 hectáreas cubiertas a 60 metros 347 a 80 que es la máxima calidad de servicio que tenía que dar esta red entonces en ese sentido por ejemplo nos ayuda un poco a evaluar mejor y además ustedes pueden ver que tenemos representada la población por hectárea por manzana a lo cual podemos hacer un análisis mucho más fino solamente de la proximidad del ciudadano que está residiendo luego veremos otros elementos que pueden ser interesantes otro tema una cuestión tan sencilla como la red bici en los últimos años por ejemplo dentro de los modelos de sostenibilidad en las ciudades españolas se ha apostado por servicios públicos de red de bicicletas claro en este caso aquí tenemos la localización de todos los puntos bici y con unos radios de cálculo que estaban estimados de acuerdo a los proyectos europeos pues se valoró la proximidad a 150 300 y 500 metros hay que pensar que 300 metros es menos de 7 minutos de desplazamiento a lo cual estamos hablando de una proximidad pero claro si esto nosotros lo unimos con lo que puede ser la información que en estos momentos se están desarrollando por muchos servicios que actualmente está ofreciendo el Ayuntamiento de Zaragoza a través de sus servicios de open data como pueden ser las aplicaciones app que ustedes pueden descargarse en sus móviles por un lado podemos analizar la proximidad a los residentes pero por otro lado se podrá empezar a valorar el uso de los servicios de aquellas personas que no están residiendo en esas zonas próximas a los servicios bici claro esto en cierta medida está planteando que cara a lo que sería el análisis de la proximidad en una sociedad en la que es virtual y tremendamente móvil hay que plantearse además otros elementos interesantes para el analizar los servicios de atención al ciudadano por parte de las municipalidades claro nosotros estamos trabajando actualmente los residentes pero hay un elemento muy interesante que son las tarjetas ciudadanas es decir aquellos documentos que nos están ayudando a utilizar los servicios públicos que nos pueden dar un tipo de información de aquella persona usuaria no residente el siguiente paso que estamos ya valorando con la oficina de planificación estratégica de la ciudad de Zaragoza es no solamente cruzar los valores de proximidad sino también de los usuarios porque esto nos puede dar también pautas que nos ayuden en este caso hemos puesto una pequeña selección de servicios que ya pueden utilizar se puede utilizar la información procedente de la tarjeta de ciudadana podemos saber cómo se está utilizando el sistema de transporte cuándo se están utilizando y qué tipo de servicios se están utilizando por ejemplo en centros cívicos o por ejemplo en espacios deportivos o los centros de mayores claro esto es muy interesante porque por un lado estamos jugando con la proximidad de los residentes pero por otro lado estamos viendo movilidades que nos pueden ayudar a reorganizar sistemas de planificación cuando una persona se vaya a desplazar a un espacio deportivo mucho más lejano a lo mejor es que no estamos dando servicio sobre el equipamiento deportivo que tiene en proximidad y en una situación en la que tenemos que buscar la sostenibilidad pues es muy importante jugar con esta información entonces bueno pues eso es uno de los retos que estamos llevando porque en cierta medida estaremos respondiendo a esa lógica de espacios neoterciarios entonces bueno veamos que son herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar a valorar con precisión la sostenibilidad y la complejidad de las actividades en cierta medida nos está obligando también a repensar ese territorio ese territorio aumentado que es próximo real pero también es virtual y luego pues sinceramente creemos que son unas herramientas que pueden servir tanto para los técnicos para los ciudadanos que nos pueden ayudar a considerar y reconocer si tenemos proximidad a nuestros equipamientos pero también para valorar muchas veces el uso que se está haciendo de los mismos muy bien muchas gracias y me pongo a su disposición para con este sitio gracias le damos las gracias a nuestro amigo Ángel Pollo Campos de la ciudad de Zaragoza también hago tres líneas de su exposición sería su aportación estratégica a estos programas influir en la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la equidad urbana y social así como el bienestar de los ciudadanos a partir de la visualización de aquellas zonas que no están cubiertas por servicios y equipamientos de proximidad también mejorar los procesos de evaluación del estado de la ciudad y de la calidad de vida de sus ciudadanos de manera permanente y generar y localizar información útil para la gestión de la ciudad potenciando así la sociedad de la información a través de nuevas tecnologías son algunas de las aportaciones estratégicas de este proyecto en la exposición que nos han hecho de la ciudad de Zaragoza y pasamos a nuestra cuarta participación con Manuel San Román del ayuntamiento pues anfitrión del ayuntamiento de Barcelona les pido un aplauso para él bueno buenos días gracias por el aplauso yo cuando aplaudo a los artistas porque sé que son artistas pero ustedes piensan que me merezco este aplauso pero en todo caso al final me lo dan veo que me he trasladado a Helsinki pero no estoy en Barcelona en todo caso esto es una presentación en castellano que hicimos recientemente en Helsinki para explicar cuál es nuestra visión de esto que se llama las ciudades inteligentes yo tengo formación matemática y a mí me pone nervioso hablar de cosas que están mal definidas y esto de smart cities es algo que es una palabrita que yo desde que me he incorporado al ayuntamiento de Barcelona vengo oyendo cada día ya tengo una aplicación de iPhone que va contando las veces que vienen empresas a a vendernos smart cities todo el mundo habla de smart cities en todo caso lo que está claro es que este digamos paradigma por decirlo de alguna manera de las smart cities lo que sí está claro es que estamos hablando de del impacto de las tecnologías de la información en las ciudades eso hasta ahí todos lo tenemos claro las tecnologías de la información han cambiado nuestras vidas han cambiado las vidas de las empresas de hecho hay ejemplos han cambiado modelos enteros de economía de hecho yo creo que no son ajenas a las crisis que vivimos en muchos países occidentales y también son oportunidades para afrontar esas crisis pero en todo caso han cambiado muy poco nuestras ciudades el entorno ciudadano ha cambiado relativamente poco con las nuevas tecnologías si tenemos puntos de acceso wifi pero los semáforos siguen siendo muy tontos los sistemas de transporte son del siglo XIX la línea 27 sigue yendo desde donde había donde estaban los trabajadores a donde estaba la fábrica pero los trabajadores ya no están ahí y la fábrica tampoco está ahí en fin las ciudades están llenas de ejemplos de que las tecnologías de la información han cambiado poco las ciudades y su gestión y desde luego que si antes lo decía el ministro de Buenos Aires si le ponemos tecnología encima de a procesos o a grupos humanos que no hemos repensado la ciudad podemos crear monstruos esto no lo decía el ministro pero lo digo yo si ustedes tienen la paciencia de poner mi nombre en internet salgo muchísimas veces y la peor de todas es yo fui detenido hace cuatro años por la policía durante treinta horas porque habían puesto tecnología sobre procesos horripilantes y estuve lo pueden ver ponen en el San Román Google y les aparecerá ahí mi historia una historia realmente increíble no tengo tiempo de contárselo pero simplificando mucho es que le ponen la última tecnología a un desastre de sistemas de información y de procesos y entonces va un ciudadano que fui yo en este caso y es detenido durante treinta horas por tanto esto de meterle tecnología a las cosas a los sistemas de información también a los sistemas de transporte a los procesos administrativos sin pensar antes lo que hacemos es peligrosísimo crea monstruos yo lo he vivido por tanto lo primero que tenemos que hacer con las smart cities smart cities comillas es pensar que es lo que queremos en nuestra ciudad nosotros tenemos un mantra en el equipo que estamos trabajando en hábitat urbano que como les contaré ahora en el ayuntamiento nos hemos reconstituido para abordar precisamente esta aplicación de las tecnologías a la ciudad tenemos un mantra sobre cómo queremos que sea nuestra ciudad las ciudades deben decidir cómo quieren ser antes de aplicar tecnología y ser muy sexys y muy famosas porque son inteligentes ¿dónde quieren ir? nosotros queremos ir ahí queremos ir llegaremos no lo sé pero esto tardará probablemente una generación pero queremos ir a una ciudad donde haya barrios productivos de velocidad humana barrios productivos quiere decir estas palabras tienen sentido muchas veces hablamos con palabras que no tienen sentido estas palabras quieren tener sentido barrios productivos quiere decir barrios donde la gente pueda vivir y trabajar con lo cual lógicamente estamos afectando la movilidad y no no queremos trasladar gente para que trabaje en otros sitios si a lo mejor puede trabajar donde vive con lo cual estamos afectando a la movilidad estamos afectando al consumo energético estamos afectando a la felicidad de la gente pero queremos esos barrios productivos dentro de una ciudad autosuficiente energéticamente nosotros creemos que las ciudades pueden ser autosuficientes energéticamente esto parece parecía un sueño hace unos años ahora puede empieza a parecer realidad y estamos seguros que será una realidad dentro de una dos tres décadas en todo caso queremos ir hacia ahí esa ciudad tiene que ser una metrópolis hiperconectada y de cero emisiones es decir nosotros queremos muchas ciudades de velocidad humana dentro de una smart city esto es nuestro modelo a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo le ponemos tecnología a todo esto en todo caso como les decía antes lo que hemos hecho primero es organizarnos dentro del ayuntamiento en un departamento que llamamos de hábitat urbano donde tenemos estas competencias y donde hemos puesto medio ambiente planificación urbana tecnologías de la información y también interacción con el área metropolitana porque si queremos esa ciudad dentro dentro de esa de esa metrópolis hiperconectada no podemos simplemente decir no nosotros hacemos esto y los otros que hagan lo que sea la ciudad inteligente no se detiene en una calle donde empieza el municipio de al lado a partir de ahí nuestra visión es una visión de analizar la anatomía de la ciudad esto sería la anatomía de una ciudad de cualquier ciudad donde esa ciudad está en un medio ambiente tiene unas redes igual que los cuerpos humanos pues tienen en todo cuerpo humano independientemente de donde sea el humano tiene unos sistemas circulatorios dos médicos siempre lo dice mi colega Vicente Guayar dos médicos de diferentes países del mundo se ponen rápidamente de acuerdo en la anatomía la anatomía de una persona en la China es la misma que la anatomía de una persona en España pues las ciudades también tienen su anatomía las ciudades tienen una anatomía y esa anatomía está formada por sus redes hay redes de información redes de agua redes de movilidad y son centros multiescalares que van desde la persona al piso al edificio la manzana el barrio todo eso son cosas que existen en cualquier ciudad y hay flujos de información y esos todos estos flujos de información entre las diferentes redes y entre las diferentes escalas tienen que estar soportadas sobre una plataforma es un esquema sencillo pero que nosotros creemos que funciona para cualquier ciudad y en ese sentido es cuando nosotros hablamos del City Protocol y es lo que les quiero contar en los próximos cinco minutos creo que es lo más relevante de nuestra aproximación a las Smart Cities de la misma forma que existe esa red que todos utilizamos que estamos utilizando en este momento que se llama Internet que es un milagro que hemos creado entre todos nadie nadie existen los creadores de Internet pero ni ellos mismos pensaban en el impacto de lo que estaban haciendo en todo caso Internet no existe y en cambio no la ha creado nadie en particular por descontado que Internet no es Google ni es Apple solo ni es IBM ni es Telefónica ni son las ciudades solo Internet es todo y como se ha creado esa red que todos utilizamos y que ha cambiado el mundo pues con unos protocolos con unos protocolos que permiten la comunicación entre diferentes redes entre diferentes instrumentos independientemente de como sean estos instrumentos estas redes esto que se llama el IP el Internet Protocol que de hecho tiene una base digamos es de software ¿no? pero a partir de ahí se ha ido construyendo toda una serie de protocolos que no nos preocupan ni lo más mínimo igual que cuando encendemos el televisor no tenemos que saber ni electrónica ni física cuántica pero sin física cuántica el televisor no funciona pues esos protocolos son los que permiten que estemos chateando que estemos utilizando la telefonía IP y que cada vez Internet sea más una parte fundamental de nuestra vida de la misma forma nosotros creemos que las ciudades pueden ponerse de acuerdo en un en un protocolo de ciudades en un city protocol no hay infinitas maneras de hacer inteligentemente las ciudades puede haber modelos diferentes pero seguramente que nos pondríamos de acuerdo y eso es lo que nosotros proponemos que nos pongamos de acuerdo las ciudades las centenares los miles las decenas de miles de ciudades donde vivimos los humanos esos centros que hemos creado los humanos esos centros tan exitosos los países estos países que estos estados que rigen el mundo son inventos muy recientes las ciudades son inventos milenarios hemos vivido ahí durante miles de años y vamos a continuar viviendo ahí durante miles de años cuando ya nadie se acuerde ni de reyes ni de presidentes ni de estados vamos a seguir viviendo en ciudades esto no es una predicción es simplemente ver la historia los estados tienen 300 años los estados modernos ahora nos parece que sean de la época de Julio César pues no los estados modernos existen y probablemente existirán pero a lo mejor dentro de 100 años de 200 años yo no me atrevería a decir que dentro de 200 años el mapa de estados del mundo sea el mismo estoy convencido que Madrid va a estar ahí que Zaragoza va a estar ahí que Alejandría va a estar ahí que Buenos Aires va a estar ahí y que Barcelona va a estar ahí vamos a seguir viviendo en esas ciudades y estas ciudades tienen no solo una anatomía sino que tienen un metabolismo tienen una forma de vivir viven los ciudadanos en ella esos ciudadanos son inteligentes los humanos somos inteligentes y esos ciudadanos deben decidir qué ciudad quieren pero al mismo tiempo deben ponerse de acuerdo en aquellas cosas en las cuales toda ciudad tienen en toda ciudad hay que transportarse en toda ciudad la gente se educa en toda ciudad la gente tiene ocio y ahí es donde está el City Protocol nosotros vislumbramos el City Protocol como un conjunto de digamos una suma de papeles blancos si se quiere de protocolos en el cual las ciudades junto con las empresas y junto con la academia con los investigadores hemos visto un ejemplo excelente del trabajo de una universidad con una ciudad se ponen de acuerdo para realmente crear ese el dorado de las smart cities a nosotros al Ayuntamiento de Barcelona y al Ayuntamiento de Málaga y al Ayuntamiento de Buenos Aires nos llaman a la puerta empresas que nos vienen a vender smart cities y nosotros les decimos ustedes son smart pero nosotros no somos representamos a la City y si no nos ponemos de acuerdo ustedes nos están vendiendo milongas se llaman en argentino en le llaman en Argentina no no nos cuenten milongas vamos a ponernos de acuerdo porque el mercado de las smart cities existirá cuando realmente las ciudades sepan qué quieren hacer con la tecnología cómo la integran no en forma de silos verticales ahora le pongo tecnología al transporte le pongo tecnología a la educación le pongo tecnología las ciudades los individuos no tenemos no somos Frankenstein una suma de brazos de piernas somos individuos las ciudades son individuos y tienen una anatomía y un metabolismo y si empezamos a diseccionarlas y arreglamos el brazo ahora vamos a hacer un piloto con el brazo hacemos un piloto con la pierna creamos monstruos hay que pensar en conjunto las ciudades tienen que pensar en conjunto cómo crean esos protocolos esos acuerdos sobre los cuales pasen ustedes y vendannos todas las soluciones que tienen ahí tienen que participar también las empresas y lógicamente tienen que participar los investigadores este City Protocol nosotros creemos que es el camino hacia las ciudades inteligentes un camino largo un camino que cada ciudad tiene que recorrer a su manera lógicamente pero que es muy importante que las ciudades insisto de la misma forma que los individuos nos ponemos de acuerdo para crear organizaciones es importante que las ciudades los individuos que gestionan las ciudades las empresas que quieren venderle cosas a las ciudades tecnología los investigadores que investigan sobre las ciudades nos sentemos nos sentemos trabajemos sobre la red sobre internet y nos pongamos de acuerdo y vayamos creando un corpus de conocimiento un corpus de acuerdo que nosotros le llamamos un City Protocol abierto a la participación de todas las ciudades del mundo de todas las empresas del mundo de todos los investigadores del mundo interesados en crear bienestar para la gente que es de lo que se trata esta es nuestra visión en esto estamos trabajando y vamos a invitar desde Barcelona no queremos ser ni líderes ni centrar nada pero creemos que es importante que empecemos un trabajo conjunto con las ciudades de todo el mundo para realmente crear Smart Cities y no hablar sobre Smart Cities y ahí me detendría muchas gracias bien bien Manuel Manuel San Román del Ayuntamiento de Barcelona la verdad es que ha sido sumamente interesante las dos líneas tres líneas que yo señalaría serían de su aportación impulsar un protocolo internacional para definir los criterios de las ciudades inteligentes del futuro ejercer una capitalidad global en el desarrollo de las Smart Cities poner en marcha un Smart Cities un campus también en Barcelona en la zona de renovación urbana del 22 arroba serían algunos aspectos interesantes no sé cómo andemos con el tiempo Pedro para poder este lo hemos superado dice Pedro de tal manera que no habremos de tener una ronda de preguntas y respuestas lo dejamos al final de todo para que tomen ustedes sus notas yo quiero antes de despedir este panel volver a remarcar su presencia desde luego de Ángel Puello Campos de Zaragoza también de Andrés Ibarra Ministerio de Modernización de Argentina Ministro de Modernización en Buenos Aires Argentina de Manel Manuel San Román de aquí del Ayuntamiento de Barcelona y de María del Carmen García Peña García Peña directora gerente de la Fundación CIDES de Málaga quiero pues como lo dijo Manuel no son ellos artistas pero yo creo que si se merece un aplauso por su participación de tal manera muchísimas gracias muy interesante y quiero despedir este panel agradeciéndole mucho a mi amiga Maravillas por habernos invitado a participar agradeciéndole mucho a los regidores del Ayuntamiento de Durango Durango México que nos están acompañando muchas gracias a nuestro amigo Pedro Acedillo y desde luego agradecerle que nos está acompañando Norma Anc quien es cónsul en esta ciudad de nuestro país de México gracias Anc la saludamos con mucho cariño y gracias a todos por su atención muchas gracias gracias